De las manos del ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Sidney Samuels, el vicepresidente de la República, Chapet Cabrera, recibió este día la Política Nacional de Educación Ambiental, la cual busca promover soluciones alternativas a la problemática ambiental y favorecer el desarrollo sostenible. El vicepresidente señaló la importancia de continuar educando a la población sobre el cuidado del medio ambiente, pues esta es fundamental para obtener cambios significativos en el país. Es cuestión de educación y cuestiones culturales, tenemos que cambiar mucho para transformar Guatemala, pero este es parte de un proceso que estamos viviendo en este gobierno, no vamos a poder resolver todos los problemas, estamos trabajando duramente en el tema de ambiente y lo estamos haciendo con responsabilidad, y esa es la herencia que podemos dejar a las futuras generaciones. En ese sentido, el titular de la cartera de ambiente indicó que los documentos permitirán orientar los esfuerzos para mejorar la situación ambiental del país, en los puntos donde más se necesitan. Porque pensamos que la población necesita recordarles que no debemos tirar las botellas de agua que consumimos dentro del carro a través de una ventanilla hacia la calle, que no debemos tirar la colilla del cigarro para aquellos que fuman, que no debemos simplemente arrugar un papel y lanzarlo en donde nos encontremos. Esta educación es importantísima para ser un ser que no lo fuera. Dicha política contiene objetivos, líneas y acciones estratégicas que promueven la conservación, cuidado y mejoramiento del medio ambiente y de los recursos naturales, para favorecer la calidad de vida a las generaciones presentes y futuras. El documento fue elaborado por técnicos del Ministerio de Ambiente y Educación, quienes velaron que la información fuera accesible y comprensible para toda la población guatemalteca, y en su momento también sea integrada al pensum académico de los niveles de educación primaria y media. Luego de recibir los documentos, el vicepresidente realizó un recorrido por las nuevas instalaciones del Ministerio de Ambiente, donde reveló una placa de agradecimiento y reconocimiento a la administración del presidente Jimmy Morales y su persona, esto por facilitar el nuevo complejo que hoy alberga a la institución. Para Desea TV Informo, Noe Pérez.